Saludos. Estudio de caso. Aprovechamiento académico. Por María Cardenales Rolón. Profesora, doctora María Greder. EDD 8200 Liderazgo, Comunicación y Tecnología. Aprovechamiento académico. Los resultados esenciales para los estudiantes, padres y profesores de las instituciones educativas en la evaluación, calificación y los resultados finales. Buenos días, jóvenes. Buenos días, maestra. Estamos preocupados por las calificaciones con las otras clases. Las instrucciones no son claras y no hay estándares por los cuales podamos guiarnos en la realización de las tareas. Quiero que nos ayudes a mejorar nuestro éxito académico. Tranquilos. Permítanme reunirme con la persona indicada para solucionar el problema. Buenos días, señora Benítez. Tengo un asunto importante que consultar. Cuéntame. ¿En qué la ayudo? Gracias. Mis alumnos están preocupados por sus notas con el profesor Santiago. Me dijeron que las instrucciones no eran claras y que no hay estándares para realizar las tareas. Bien, uno, gracias por su preocupación. Lo resolveremos de inmediato. Permítame llamar al profesor. Buenos días. Disculpe la tardanza. Buenos días, profesor Santiago. Tome asiento, por favor. El motivo de la reunión es que sus alumnos están preocupados por sus calificaciones. Estamos listos para resolver la situación. Quiero saber. Lo siento. No sé cómo editar tareas y revisar puntajes para plataformas. No se preocupe. Profesor Santiago, una vez que terminemos, le mostraré cómo hacer los cambios desde cero. De esta manera, los estudiantes entenderán su tema fácilmente. Muchas gracias. Prometo aclarar sus dudas e inquietudes. Los estudiantes pueden tener un bajo rendimiento académico debido a la falta de información clara en él. Formulario de evaluación, lo que genera dificultad para comprender los conocimientos impartidos por el docente, en última instancia, afecta el tiempo de evaluación. Brindar recomendaciones y mecanismos de acción nos permite avanzar para hacer realidad la educación. Aumente la eficacia de los estudiantes de enfermería. Elogie. Respete. Use sus ideas. Verifique la tarea. Haga preguntas claras y muestre entusiasmo por su trabajo. La gestión del cambio se puede implementar para satisfacer las necesidades de los estudiantes y profesores para modificar su entorno de aprendizaje. Use el programa de capacitación para capacitar a los maestros en su desarrollo profesional y para identificar las necesidades de apoyo de los estudiantes. Dirigimos nuestros canales de apoyo de servicios estudiantiles para discutir problemas con necesidades especiales, como lecciones privadas, planes de mejora, psicólogos, rehabilitación, trabajadores sociales y más. Aporte social para aclarar dudas u otras necesidades válidas. Apoyo al logro durante la formación integral y desarrollo de diferentes métodos de aprendizaje. Muchas felicidades por sus logros. Referencia.